Las presiones del pacto histórico para que se revise la votación al Senado en todo el país tiene a más de un candidato preocupado, especialmente aquellos que ocuparon los últimos lugares en cada partido, que para el caso del Cesar sería Didier Lobo quien ocupó la última casilla de los elegidos en cambio radical. Yo estoy muy tranquilo, primero que todo porque los escrutinios se vienen ejecutando de la mejor manera en el Cesar, en Huil, en Colombia, donde estarán terminando alrededor de dos días, donde hemos venido creciendo y estamos muy cerca de pasar a la curul número 10. Pero también las declaraciones hechas por algunas personas del pacto histórico no es 100% real como ellos lo plantean. Y si llegase a suceder que el pacto histórico se gane una o dos curules, la estaría perdiendo el Partido Conservador y el Partido Liberal. Nosotros estamos a 22.000 votos de poder ganarnos la otra curul para que sean 12. Y en lo individual yo vengo creciendo y creería que podría terminar en el número 10. Entonces estamos tranquilos frente a eso. Aquí lo que hay es que esperar a que terminen los escrutinios y bueno, darle un par de tranquilidad a nuestros electores, a nuestro equipo de trabajo y yo estoy muy atento a lo que se está desarrollando en el escrutinio a nivel nacional.